Bueno, pues hay novedades en el fichaje Alfonso Davies, parece que el Real Madrid no se rinde y quiere traer al canadiense esta temporada. Vamos a hablar de ello, ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Vídeo de noticias sobre el fichaje, entre comillas, de Alfonso Davies. Ya sabéis que el Madrid lleva interesado en el jugador canadiense desde hace un año, más o menos, aproximadamente, comenzaron los acercamientos y ha estado trabajando con Juni Calafate en este fichaje y, bueno, se ha informado de diferentes medios que tanto el Real Madrid como el jugador tienen un acuerdo para esta temporada y para la temporada siguiente, en el caso de que el Bayern no fiche, no venda al jugador y acabe viniendo el año que viene, el 2025, gratis, porque termina a contrato. Noticia que dio Mario Cortegana en su día y que, bueno, ha salido diferentes noticias al respecto sobre si venía o no para esta temporada y lo último que sabíamos y que os traje al canal era que el jugador, pues, parecía que se iba a quedar en Alemania, pues parecía que el Bayern se había puesto cabezón y orgulloso, que es un club muy orgulloso y muy cabezón y habían decidido que el jugador espiara su contrato y que terminase esta temporada su contrato y se fuese libre. Están en su total derecho, por supuesto, pero, bueno, según informa Jorge Picón, como veis, en relevo el Real Madrid prepara un último intento para fichar a Alfonso Beis. Noticia, como os digo, de Jorge Picón, el club blanco quiere lanzar una ofensiva por el lateral izquierdo durante el mes de agosto. Si no sale, esperará a 2025. El Real Madrid trabaja con la premisa de que no habrá más fichajes este verano, así lo promulga de manera privada y pública. El propio Carlo Ancelotti dijo la plantilla está cerrada, como dijo en la entrevista en Chicago. Considera la directiva que la plantilla está compensada y que no hay nada en el mercado que merezca la pena, especialmente para la posición de central, donde más déficit puede sufrir. Sin embargo, si contemplan un jugador que lleva meses sonando y porque todavía no tiran la toalla, se trata de Alfonso Beis, quien todavía no tiene cerrada la puerta del Madrid este verano. Según ha podido saber relevo, el conjunto blanco piensa hacer un último intento por el canadiense este mes de agosto, muy probablemente en los días finales, para que el Bayern tenga que decidir si vende o corre el riesgo de perderlo gratis diez meses después. Siempre ha estado entre las prioridades del mercado y no quieren que se acabe sin haber agotado sus opciones. Eso sí, la política del club no cambia. No piensan llegar a las que marcó el equipo alemán cuando se pusieron en contacto con ellos en junio. Ya sabéis, esa cantidad que pedía el Bayern en torno a los 50-60 millones en Madrid pagará, lo que considera que cuesta Davis en el mercado actual teniendo en cuenta que entra en último año de contrato. La misma estrategia que hizo con Lloró, que hizo que Lloró se escapara, pero que sirvió para fichar a muchos otros, como Bellingham, Suameni, Camavinga. La posibilidad de que llegue gratis en un año. En cualquier caso, si no se consigue su fichaje este verano, el club lo intentará el que viene. El lateral canadiense ha transmitido por activa y por pasiva que quiere aterrizar en el Bernabéu, donde son optimistas con la posibilidad de que llegue libre en 2025. Bueno, esto de que ha transmitido por activa y por pasiva, yo creo que más bien ha dejado caer. Ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid, lógicamente, pero creo que tampoco cierra la opción de renovar. Eso está claro. Sin embargo, para eso tendrán que esperar muchos meses en los que puede pasar de todo y de los que el Bayern disfrutará para intentar convencerlo de que renueve. Bueno, no tiene muchos meses. En verdad, si lo pensamos, va a tener agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cinco meses, porque creo que el Real Madrid el día 1 de enero, 2 de enero, cogerá a Davis y le dirá, bueno, firmamos, porque no creo que Davis se arriesgue con 22, 23, años creo que tiene a que pueda tener una lesión y se quede sin equipo. Tanto el Real Madrid como el jugador ven difícil salir de Baviera. El Bayern se ha puesto duro y el propio Ulijones, su presidente honor, habló claro al respecto. Le dijimos muy claramente que si no renueva su contrato, lo dejaremos expirar. No le vamos a ofrecer más dinero. Mientras que hay quien opina que se trata de un movimiento de presión, el entorno futbolista cree que no es un farol, que deberá jugar allí el curso que viene. Bueno, el Bayern, ya sabéis, hizo una oferta, una última oferta y, como comentó su presidente honor, Ulijones, dijo que era la última oferta, que hasta aquí habían llegado, que si quería la oferta del Bayern, que la aceptara y si no, pues que terminaría su contrato, pero que al Madrid este verano no iba a marchar. Farol, no. Bueno, lo sabremos el 1 de septiembre, claramente. Por lo tanto, Devis se debe incorporar a la pretemporada con el Bayern en los próximos días. Todavía disfruta de sus vacaciones para llevar a Canadá a las semifinales de la Copa América. Para llevar, no. Disfruta de sus vacaciones tras llevar a Canadá a las semifinales de la Copa América. Eso es. Para complicar las cosas, Iroqui Ito, fichaje bávaro de esta temporada, también puede actuar como central y como lateral izquierdo. Se ha lesionado y estará durante varios meses fuera de combate. Otra piedra en el camino que separa al canadiense del Real Madrid. Bueno, tiene a Guerreiro, tiene, no me acuerdo el nombre del lateral de origen marroquí. Bueno, tiene piezas para cubrir el lateral izquierdo, aunque Alfonso Devis se marche. O sea, ahí no tiene problema el Bayern. Si no llega, no hay preocupación en el club. Se quedarán Fran García y un Mendy cada día más cerca de la renovación. Ya os comenté, extraje en un vídeo que habían informado varios medios que la opción de que Mendy renovaran, creo que era el que se adelantó, fue José Félix Díaz en marca. Y bueno, como comenta el periodista de relevo, Picón, por la opción de que Renove Mendy ya está más cerca. La llegada de Davis en el futuro podría cambiar la rotación en el lateral izquierdo. Fran sería el sacrificado, pero en la planta noble entienden que pueden sustituir con los dos jugadores que ganaron Liga y Champions el curso pasado. Esto no quita que el Madrid no lo vaya a intentar. Se trata de un jugador deseado por la directiva y en una situación ventajosa. El Bayern no suele dejar marchar a los jugadores gratis y no con demasiado optimismo espera que acabe abriendo la mano. Por lo menos el conjunto de Chan Martín forzará para que eso pase. Bueno, pues lo dicho, el Madrid va a lanzar una última bala a ver qué pasa. La lanzará a menos de una semana de que se cierre el mercado, o sea, la última semana de agosto. No creo que haya novedades, a pesar de que Davis vuelva a entrenar con el Bayern y seguro que le gustaría tener su situación solucionada. Pero el Real Madrid hará la llamada la última semana, a no ser que el Bayern llame al Real Madrid. Pero el Real Madrid hará la llamada la última semana y le dirá, bueno, que te ofrezco esto, acepta, sí, no. Y ahí se verá si lo del Bayern con que Davis cumpla su contrato era un farol o no. De momento el Madrid, yo creo que como bien dice el periodista de relevo, se puede apañar perfectamente, porque ha sido campeón de Europa y de Liga, con Mendy y con Fran García. Es cierto que Fran García, pues bueno, no me parece un jugador plantilla Real Madrid, pero bueno, que le va a dar esos descansos a Fernand Mendy, que necesita el francés, bueno, por casi prescripción médica para que no se lesionen. Esos descansos programados, como dice Carlo Ancelotti, para Mendy, pues es un jugador que te va a cumplir. No es un jugador que vaya a aspirar a titular, ni mucho menos, porque no vale para ser titular en el Real Madrid, pero, Fran García me refiero, pero para jugar 10-15 partidos durante la temporada y dar descanso a Mendy, puede cubrir perfectamente. Así que nada más, esto es todo. No sé qué os parece. Si creéis que pueda acabar llegando Davis al Real Madrid esta temporada, yo lo veo complicado. Creo que acabará en el caso de que venga la temporada que viene, porque bueno, dos temporadas así, una situación mala con el Bayern sin renovar, puede ser un poco complicado y veremos si el jugador aguanta. Así que nada más, esto es todo. Un abrazo. Espero vuestros comentarios. La suscripción si no lo estás y el like que ayuda tanto al canal. Un abrazo a todos. Adiós.